Buenas, desde nuestra van en esta cápsula diaria de Australia los voy a llevar a uno de los bares más famosos que tiene Australia y de los más exóticos que yo creo que hay en el mundo. Uno puede dejar el brasier, el cuco, la ropa interior y lo que quiera dejar por allá. Antes de arrancar nuestra aventura para Daily Waters donde queda este bar que les quiero mostrar estamos en un sitio llamado Mataranca y para empezar el día fuimos a una piscina natural que les quiero compartir. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola a tu cuerpo, Alegría Mataranca. Que tu cuerpo está en Alegría Mataranca. Estamos en Mataranca. Northern Territory. Vamos a nadar en el piscina. En la piscina natural. Thermales. Bomba. Bomba. Vamos el camino para Daily Waters. Un bar que hay allá súper famoso en la mitad de Australia. Vamos a nadar. Bienvenida al pub Masa Masa de Australia, Daily Waters Pub, desde 1930 Si tienes algún brasier, zapatos, cosas que quieras echar, pues para ver ¡Oh Dios! ¡Oh Dios mío! Angie, ¿es tuyo, tu brasier? Sí, ¿cómo supiste? Pues esa talla Acá lo que pasa es que todo el mundo tiene que dejar un recuerdo ¡Colombiano! ¡Dos mil pesos! Y dice, una chica colombiana estuvo acá en el 2013 Y ahora somos tres colombianos que han estado acá De pronto más, pero nadie sabe Miren, cachuchas, gorras Acá nos han dejado estos, yo no me acuerdo como se llaman estos como estampillos Más carnet, miren, camisas Estamos viajando con nuestros amigos en este tractor y nosotros en nuestra van Y ahorita vamos a parquear, a preparar almuerzo Y a relajarnos por la tarde para en la noche venir acá A conocer más el bar, cenar y ver el show de la noche Música Y viviendo en una van, un baño es un lujo Entonces ese baño estuvo delicioso Y ahora sí, a comer Música Y más allá de todas las excentricidades del bar La comida y el ambiente estuvo delicioso Y sorprendentemente está lleno de gente Así queda en la mitad de la nada Y vamos a dejar una foto de nosotros los cuatro coinciderte ¿No ahí? ¡Suscríbete! El bar de styles natural Muchísimas gracias Música Me pregunté la historia del sitio Y resulta que fue construido Porque el primer aeroporte internacional de Australia Fue construido en esta zona En Daily Waters Y se construyó este bar para que todos los que vinieran por acá bueno, se tomaran algo y acabo de preguntar cuál es el objeto más extraño que hay en todo el sitio o que la gente ha dejado y crean, adivinen cuál es esto que ven ahí colgado hablemos de toda la ropa interior y todos los brasieres que se dejan y buenas noches y bueno, cuéntame, ¿cómo les pareció? ¿ustedes qué dejarían? ¿dejarían algo súper íntimo? o qué pertenencia les gustaría dejar en este bar si lo visitan espero que les haya gustado este video es el primero que quiero empezar a hacer de compartirles diariamente toda la experiencia de este viaje me cuentan, déjenlos en los comentarios y compártanlos, mírenlos y créanme que de esa manera me ayudan a continuar por este viaje por Australia y seguirles mostrando todo ¡un abracito! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.